¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues como dice el título del vídeo, hoy vamos a ver cómo se consigue un nuevo logro, que la verdad que es bastante sencillo, ¿ok? Simplemente tenéis que tener, por así decirlo, cocina y un pelín, un pelín de suerte. Bueno, el logro en concreto que vamos a ver sería el logro Todo Sabe Mejor y nos dice Consigue un beneficio de 6 horas de Bacon Rico. Bien, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues mirad, nos tenemos que abrir nuestra ventana de cocina y en tentempies, ¿vale? En la comida de las Islas Abruptas tenemos Bacon Crujiente. El Bacon Crujiente que dice, uso, come un poco de Bacon. Dice, extiende una hora el efecto de cualquier beneficio de bien alimentado de las Islas Abruptas hasta un máximo de 6 horas. Es decir, si yo ahora como, por ejemplo, Marglard, de este de Barracuda, que me da 300 de maestría, pues si me como un Bacon Frito, un Bacon Crujiente, me va a dar una hora más. Si me como dos Bacon, otras dos horas más. Si me como tres Bacon, tres horas más. Bien, entonces, la verdad que sirve para cuando sepamos que no vamos a morir, por ejemplo, si estamos leveando, lo que sea, que vamos más o menos ahí seguros, pues mirad, con una comida y un par de Bacon, pues tenemos a lo mejor para dos o tres horas, que es lo que vayamos a estar ahí por el mundo haciendo cositas. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para conseguir el logro? Tenemos que cocinar Bacon Crujiente. ¿Cómo conseguimos el Bacon Crujiente? Pues tenemos que cumplir un requisito principal, tener la cocina, por lo menos, a nivel 700, y una vez la tengamos a nivel 700, venir acá a hacer en Lee, por ejemplo, y aprender Cocinero de la Legión, lo que nos va a permitir subir del 700 al 800. Una vez tengamos esa habilidad, tendremos, ya podremos ir aprendiendo recetas de aquí, de las Islas Abruptas, ¿ok? Y una vez hayamos conseguido seis recetas de las Islas Abruptas, que sería este, ¿vale? Completa la misión Apertura de la Cocina de Prueba, ¿vale? Cuando lleguemos a 700 nos darán esta misión, Apertura de la Cocina de Prueba, que nos va a pedir reunir seis recetas. Esas seis recetas las vamos a conseguir, pues, mientras le veamos matando diferentes bichos y tal. Ya sabéis que si os vais a Sin Aprender, os dice dónde se aprende cada receta, ¿vale? Por ejemplo, esta, mira, misión. ¿Eres un león? No, mi imaginación. ¿Vale? Pues te voy a hacer esa misión y me la dan. Entonces, una vez hayamos completado esa misión, se nos activará aquí Nomi, ¿ok? A Nomi, pues, le podemos hacer pedidos de comida, ¿vale? Por ejemplo, investigar recetas de corvos magros. Yo aquí le doy, le digo que me inicie un pedido o dos, ¿vale? Y pasado el tiempo de investigación, en esta mesa recogeré las cositas. A ver si cae 6 sueltos y me dará una receta. Mira, dos recetas. Este se ha vuelto loco hoy. Dos recetas. Magíster, Apriento, vamos a aprenderlas. Y Bacon Crujiente, Rango 1. O sea, la que... Pero esta es la que necesitamos. Para que veáis, en verdad me ha hecho un favor Nomi. Tenéis que hacer diferentes pedidos y a esperar a que salga Bacon Crujiente, Rango 1. ¿Eh? Vaya suerte he tenido. Una vez que salga el Bacon Crujiente, ya vais a poder cocinar el Bacon Crujiente. Vamos a... Nos hace falta pimiento de alapeño, que estos materiales especiales los compramos aquí al amigo Brantfall. Compramos 5 pimientos. Y ahora sí, vamos a cocinarlo. Venga, cocinamos. Ya veis que de 1 me va a dar 7, así que me sobra. Y ahora con esos 7, ¿qué voy a hacer? No me hace falta comer nada antes ni nada de eso para extender el bufo. Directamente vamos a empezar a comer. Venga. 1. Ya veis que tengo aquí 60 minutos. Tiene la barriga llena de delicioso Bacon. Vamos a por otro. Veis que ya pone 2 horas. Antes ponía 60 minutos, ahora ya pone 2 horas. 3 horas. 4 horas. 5 horas. Y si no me equivoco, quedaría uno más. Ahí estaría. Todo sabe mejor. Logro conseguido. Ya veis que es un logro muy sencillo de conseguir. Un poco así tonto, pero bueno. El otro día hablando así con gente de la hermandad, que no se sabía cómo se conseguía el logro, y digo, pues será comiendo un 3-6 Bacon. No tiene más misterio. Y efectivamente, pues así fue. Lo probó una persona, salió, y efectivamente, pues, esta es la manera de conseguir el logro. Todo sabe mejor. Ya veis que es sencillo, o sea que no tiene mucho misterio. Así que, pues eso. Simplemente tenéis que tener la cocina subida y esperar a que Nomi, el Nomi no suele dar muchas recetas con los pedidos, pero bueno, esperar a tener suerte y que os salga la del Bacon. Si lo tenéis, ya simplemente tenéis que ir, coger, hacer una de esas de... Si no la tenéis subida, creo que daba 6. Así que con que lo hagáis una vez, ya os daría para sacar el logro. Por aquí, pues nada más. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de ayuda de entretenido. Si ha sido así, ya sabéis, darle la manita. Si podéis compartirlo con los amigos, las amigas, por las redes sociales, con la gente de la hermandad, pues me hacéis a mí un favor. Y luego, como siempre, recordaros que para estar al tanto de todo, podéis suscribiros al canal, podéis pasaros por WowPepe, que os he dejado el enlace abajo, la información del vídeo, y también podéis pasaros por mi Twitter, que también tenéis el enlace en la información del vídeo, y es por donde os voy avisando de todas las cositas que vamos haciendo. Por aquí, ya sé que sí. Nada más, chicos y chicas. Un saludazo, a cuidarse, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.